La inmigración ilegal en Canarias se dispara, atención, un 161% en apenas medio año, con la llegada de 20.000 personas. Nada más y nada menos, señora Vos, 20.000 personas en las Islas Canarias. Por ejemplo, si llegan a la Isla del Hierro, 6.000 están doblando a la población. Claro, naturalmente y bueno, agárrense los machos porque estos son datos conjugados en pasado. Se está advirtiendo una que naturalmente con la llegada del verano, naturalmente están llegando más pateras, pero es que al parecer las mafias han tirado los precios porque detrás de este buenismo hay mafias, hay extorsionadores y hay muchas personas que se llevan el dinero. Hay algunos datos de enorme interés que hacen prever que en el próximo mes la llegada de inmigrantes ilegales a Canarias van a sobrepasar con mucho estas cifras hasta llegar a un punto que se hace absolutamente insostenible, no solamente por una cuestión económica, sino también por una cuestión de seguridad en las islas y naturalmente por una conflictividad política porque al final nadie quiere comerse el marrón si ustedes me permiten esa expresión. Así que esos datos que has dado Jesús son datos a día de hoy, pero ojo que insisto, vamos a hablar posteriormente de mafias, han tirado los precios y desde luego son numerosos, son cientos o son miles las personas que tienen intención de llegar a nuestras islas sin que nadie lo evite. Quizá el ejército podría evitarlo, pero qué miedito Dios. Quizá el ejército podría evitarlo, pero qué miedito Dios.